¡Arriba! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, es un doble juego contra Marley de Plague de Tijuana. Marcador ahorita está 9-4. Pavor Cachorros. ¡Bien! Es la categoría 11 y 12 años, categoría infantil. Entonces aquí están las instalaciones aquí en la Liga de Rosarito. Para todos, son bienvenidos aquí Aquí entrenamos diario Todos los días hay entrenamientos De 3 de la tarde a 5 de la tarde Los juegos son sábado y domingo Desde las 9 de la tarde a todos los juegos Por acercarse aquí, aquí le encontramos equipo De todas las edades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!